presentarles una historia de lucha y amor entre madre e hija. Ustedes las conocen gracias a Noticias Washington y hoy piden el apoyo de la comunidad. María de los Ángeles sufre del síndrome Steven Johnson, una rara enfermedad muy grave que reseca sus ojos, ocasionándole mucho dolor y poniéndola en riesgo de perder su visión para siempre si no se opera urgentemente. Necesita tres cirugías y cada ojito le cuesta 12 mil dólares, tiene una resequedad fuerte. Sufro de una sequedad severa en mis ojos, no produzco lágrimas, a cada rato me tengo que estar echando medicina, lágrimas artificiales para poder calmar el dolor. En busca de fondos económicos para costear las urgentes operaciones, han creado una línea de camisetas y bolsas ecológicas. Bueno, el mejor regalo que nos podría dar la comunidad en esta ocasión es comprándonos las bolsitas. En el mes de mayo realizaron una rifa comunitaria, lamentablemente no vendieron muchos boletos. Pero más allá de lamentarse, presentan esta forma creativa y ecológica que esperan sea del agrado de la comunidad. Ella dice, yo no quiero ser una carga para nadie ni para la comunidad. Las bolsas ecológicas tienen un costo de 5 dólares y las camisetas 10 dólares. Para adquirirlas, llame al número 301-325-1042. La verdad, me estarían ayudando bastante. Mi medicina es muy costosa y de verdad me sentiría muy contenta de que me apoyan porque en verdad los necesito. Y yo sé que va a haber un milagro de Dios. A veces es bueno soñar, pero mi Dios es bien grande y nos ilumina y nos abre muchos caminos. Bueno, el llamado también es a las tiendas y supermercados interesados en vender estos productos para ayudarlas a que ese milagro de salud que tanto desean María de Los Ángeles y su mamá se haga realidad. Apoyarlas porque es un granito de arena y lo que me gusta es que ellas están haciendo algo creativo y ecológico para lograr eso que es poder ver, que es una bendición tan grande. Guau, María de Los Ángeles, yo la conocí cuando ella estaba pequeñita, niña y ahora ya una señorita. Una señorita. Ay, Dios mío. Bueno, Oscar, ¿cómo estás? Bueno.